... Bueno, lo que están escuchando en este momento es uno de los conciertos de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Sí, precisamente la primavera, porque estamos en vísperas del inicio de la primavera. Entonces yo elegí un programa en el que está incluido este grupo hermosísimo de conciertos, que son las cuatro estaciones, y en la segunda parte vamos a poder apreciar una obra hermosísima que se llama Las Variaciones Enigma de Elgar, un compositor británico del romanticismo. Y en el primer caso, con las estaciones de Vivaldi, tenemos a la Filarmónica de Berlín, dirigida por Born Karajan, aquel mítico director del siglo pasado, que murió hace unos años, con una gran violinista, Anne-Sophie Mutter, que es alemana, que todavía sigue dando conciertos. Y nos vamos a ver ahí a Born Karajan, ya muy anciano, un año antes de su muerte, que murió muy anciano, y durante 35 años dirigió la Filarmónica de Berlín, así que la hizo a su imagen y semejanza. Así que es un concierto muy lindo. Las Variaciones Enigma, quiero decir, están a cargo de una orquesta de San Petersburgo de Rusia. Bien, así que a muy pocas horas del comienzo de la primavera, un espectáculo musical de relieve en el Centro Cultural. Así es, espero que vengan porque ya el tiempo es lindo y la primavera motiva. Como siempre, a las 6 de la tarde, ¿no? Así es. ¡Suscríbete al canal!